hola mis hermosas como están que tal ya estoy de regreso en el canal otro videito más para esta semana y estoy súper contenta de estar en la cámara enfrente grabando por fin después de unas cuantas semanas súper ocupadas yo sé que esta semana solamente les puse un vídeo pero estoy grabando hoy justamente a 24 de diciembre y quiero poner este vídeo hoy justamente en la noche porque tengo una pequeña sorpresa para ustedes así que hermosuras si les interesa saber cuál es la sorpresa por favor no dejen de ver el vídeo hasta el final y hoy les traigo mi ipsy bag y morphe bag del mes de diciembre en mis suscripciones es mensuales obviamente y quise hacer este vídeo combinado porque bueno para empezar ya es un poco tarde en el mes y mi ipsy bag apenas llegó hace unos días no la he abierto así que apenas escapé el sobre vamos a verla a ver qué hay aquí en la bolsa de ipsy está hermosa es fuchsia y es de como de peluchito no sé si alcancen a ver está súper súper divina me encanta y la puedes ocupar como una cartera para la muñeca o una bracelet de esta forma creo que está súper quieta para este mes y veamos el tema de este mes es carpm y obviamente es pues para las fiestas es esta la cartita para este mes y bueno y para mi suscripción de morphe es esta ahora viene en un paquete más chiquito obviamente trae brochas las cuales les voy a enseñar rápido las brochas de morphe porque bueno esta vez tengo cinco o seis brochas estas son todas las brochas de morphe para este mes y el tema de morphe es glitz en glam y ahí vienen todas las brochas que nos están mandando obviamente con los detalles de para qué son y todo esto y el tema todas son para los ojos para blending para difuminar para contornear para detallar todas estas brochas son las que vienen este mes wow estoy súper encantada siempre siempre morphe me sorprende con sus brochas y bueno pues yo creo que las vamos a poner en práctica en este vídeo así que vamos a comenzar bueno ya les enseña las brochas de morphe voy a ir a diciéndoles poco a poco cual voy a ocupar y enseñándoles cómo vienen en el paquete ok y mi bolsa y lo primero que voy a sacar es este paquete bastante grandecito que dice privada y es una máscara de gil aunque me imagino que es como una face más con una máscara para la cara con mascarilla si no y es a base de gel o está súper cute divina es esta espero que alcancen a ver no dice exactamente cuáles son las funciones y para qué sirve pero me imagino que es para hidratar bueno eso es una mascarilla hidratante esa es la primer cosita otra esponjita parecida a la de morphe y ahora esta viene en la ipsy bag y este se llama mint pear de la marca mint pear eso es esta bueno esta no la voy a ocupar porque ya tengo mi base para maquillaje y la voy a guardar la voy a dejar selladita así ok y la segunda cosa que voy a encontrar aquí en mi bolsita de ipsy es este que es oh este es un aceite de maracuja o maracuja es una palabra brasileira y es de tart igual es un aceite para la cara muy bueno siempre he querido probar este me llama la atención así que ok tenemos una sombra de nix en la bolsita de ipsy y esta es en el color jave ok vamos a ver creo que esta si la vamos a ocupar el día de hoy en el maquillaje uy perfecto podemos ocuparla justamente con estas brochas que acaban de mandarme de morphe así que vamos a hacer un swatch les voy a mostrar el swatch wow esta super super pigmentada es obviamente un color verde nacarado así como jade como dice el nombre ok bueno pues vamos a poner manos a la obra y voy a ocupar esta brocha de morphe la m502 y esta es un una para difuminar en la crease esta obviamente esponjada como pueden verla ahí está y lo que voy a hacer es que solamente voy a sellar todo lo que es mi párpado yo ya tenía cuesta mi prebase para los ojos y simplemente voy a hacerlo ya estoy ocupando mi primer mi sombra de nix y la voy a aplicar con el dedo porque presiento a ver déjenme checar que otra brocha puedo ocupar ok vamos a ocupar esta que es técnicamente una crease brush o una brocha para sí para la cuenca pero como no tengo otra que sea un poco más ok vamos a ocupar esta 516 mejor esta como pueden ver esta en ángulo y esta es prácticamente para la parte de afuera para difuminar pero la voy a ocupar con esta para ver que tal funciona que tal pigmenta y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en mi párpado solamente dando golpecitos ok wow la sombra esta super super pigmentada me encanta ok pues la brocha si la aplicó bien aun cuando es una brocha para difuminar siento que si la aplicó bastante bien pero ahora en mi otro ojo lo que voy a hacer es que simplemente la voy a aplicar con mi dedo les voy a enseñar de esta forma les voy a enseñar de esta forma a ver que resultados nos da haciendolo con el dedo ok pues yo creo que siento que quedo mas pigmentada obviamente si lo aplico con el dedo porque miren el swatch esta super super pigmentado y solamente fue una pasada entonces si lo aplico con el dedo voy a tener un poco mas de color ok solamente voy a aplicar un poco mas de esta forma en mi ojo si alcanzan a distinguir que color tan pigmentado ahorita las voy a acercar un poco mas para que vean el color ok espero que ahora si puedan ver que pigmentado esta el color obviamente no aplique mucho porque vamos a seguir con esto ok y veamos el ultimo producto que queda en mi bolsita Eipsy es este oh y esta es una paleta de blushes o rubores de la marca City Color ya habia escuchado de esta marca mi amiga lluvia que su canal es lluvia pulido ella siempre siempre menciona este rubor de la marca City Color el cual es bastante barato pero yo no se donde lo vendan aqui en Hawaii asi que nunca lo he visto pero ella siempre dice que son muy buenos y muy económicos entonces estoy de hecho emocionada por probar esto porque siempre esta comentando de estos rubores que son buenisimos y estoy de hecho emocionada por probarlos vamos a hacerles un swatch de los colores este es el primero uy se mira bastante bonitos que color es este este es en el color guava el segundo color como duraznito tambien es este es este wow estan super cremosos y bastante bastante pigmentados ahora entiendo porque a ella le encantan estos rubores y este es en el color Fresh Melon ok y el de en medio vamos a ver lo voy a poner aqui arriba este es un color como mas neutral mas clarito no se si lo alcancen a ver y este es en el color Blackberry ok bueno no tengo una brocha que Murphy me haya mandado para los rubores pero voy a ocupar veamos que color se vea bien ok voy a ocupar el color Fresh Melon que es este de aqui wow si que esta super super pigmentada vean mi brocha como quedo super marcada asi que tengo un poco de miedo porque no quiero quedar super colorida asi que voy a aplicar un poquito primero espero que alcancen a ver en la camara como se ve el color y esta muy muy bonito bueno chicas pues estos fueron los productos de Ipsy que me llegaron la verdad es que la bolsita este mes me encantó sobre todo por los rubores y la sombra estoy emocionada de probar el aceite de maracuyá que este nunca lo había probado asi que vamos a ver que tal y lo que voy a hacer es que voy a terminar mi maquillaje y en un momento regreso y lo que hablo de la guerra ya que vamos a ver y lo que vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues como estamos en temporada de Navidad, de regalar y de compartir y de hacer todos nuestros sueños posibles, yo estoy súper emocionada porque quiero darles un regalito de mi parte. Es algo pequeño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En año nuevo voy a anunciar a la ganadora igual en Instagram o Snapchat. Así que tienen que estar al pendiente, por favor. Este, y si quieren saber cuáles son los premios, bueno, pues mañana en Instagram vamos a poner la foto con todos los premios que se van a llevar. Así que por favor, suscríbanse, suscríbanse al canal, denle like al video si les gusta y si quieren más giveaways o más sorteos y no olviden suscribirse o más bien seguirme en Instagram. El Instagram es magas28, igual está el link en la parte de abajo al igual de mi Snapchat. Y hermosuras, pues eso es todo. Espero que estén contentas, que les guste la idea de que les pueda dar un regalito, aunque sea algo pequeño de mi parte, para agradecerles todo su amor y su apoyo. Y bueno, pues vamos a darle que pasen unas felices fiestas, las quiero mucho, cuídense y que Dios las bendiga. Bye, bye.